Danza Kuduro 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 singe Kuduro Danza Kuduro Danza Kuduro La cabeza, danza tu duro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza tu duro, venganse ahora, el paso no empieza, mueve la cabeza, danza tu duro. La cabeza, danza tu duro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza tu duro. La cabeza, danza tu duro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza tu duro. La cabeza, 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 danza tu duro. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!